Yankee Chicas Junto a mi padre fui a luchar con el Capitán Gooding, vi a los muchachos descansar blanditos como un pudin Yankee Doodle sigue así, Yankee no te rindas, sigue el ritmo con los pies, sé bueno con las chicas Había otro Capitán que un batallón mandaba y a un millón de soldados órdenes les daba Yankee Doodle sigue así, Yankee no te rindas, sigue el ritmo con los pies, sé bueno con las chicas Yankee Doodle sigue así, Yankee no te rindas, sigue el ritmo con los pies, sé bueno con las chicas El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía pollitos Yankee Doodle Con Pío Pío aquí, con Pío Pío allá, Pío aquí Pío allá, todos lados Pío Pío El viejo McDonald tenía una granja Yankee Doodle El viejo McDonald tenía una granja Yankee Doodle Y en su granja tenía perritos Yankee Doodle Con un guau guau aquí, con un guau guau allá, guau aquí guau allá, todos lados guau guau Yankee Doodle El viejo McDonald tenía una granja Yankee Doodle Yankee Doodle Y en su granja tenía cerditos Con oink oink aquí, con oink oink allá Oink aquí, oink allá, todos lados oink oink El viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja habían caballos Con oink aquí, oink allá, huyo aquí, huyo allá, todos lados oink El viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía vaquitas Con oink aquí, oink allá, oink allá, todos lados oink El viejo McDonald tenía una granja Ia, 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 io El viejo McDonald tenía una granja Ia, 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 io Y en su granja tenía paticos Ia, 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 io Con un cuac, cuac aquí, con un cuac, cuac allá Cuac aquí, cuac allá, todos lados cuac, cuac El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, iu Tic, toc, tic Tic, toc, tic Hicoridicoridoc La rata subrió el reloj La una marcó, la rata bajó Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc La rata subrió el reloj La dos marcó, la rata huyó Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc La rata subrió el reloj Las tres marcó, la rata escapó Hicoridicoridoc Tic, toc, tic Tic, toc, tic Hicoridicoridoc La rata subió el reloj Las cuatro marcó, la rata corrió Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc La rata subió el reloj Las cinco marcó, la rata gritó Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc La rata subió el reloj Las seis marcó, la rata chilló Hicoridicoridoc Tic, toc, tic Tic, toc, tic Hicoridicoridoc La rata subió el reloj Las siete marcó, ocho, nueve, diez, once Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc La rata subió el reloj Las dos se marcó, la rata partió Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc Se asustó, dijo el reloj Me temo que sí, me voy de aquí Hicoridicoridoc Tic, toc, tic Tic, toc, tic Hicoridicoridoc La rata subió el reloj La una marcó, la rata bajó Hicoridicoridoc Caminando por la calle Por la calle, por la calle Un buen amigo encontré Hola, hola, hola Riga, riga, jic, jic Y nos vamos Y nos vamos Y nos vamos Riga, riga, jic, jic Y nos vamos Hola, hola, hola Aplaudimos y pisamos Y pisamos y pisamos Aplaudimos y pisamos Hola, hola, hola Saltamos alto y bajamos Y bajamos y bajamos Saltamos alto y bajamos Hola, hola, hola Riga, riga, jic, jic Y nos vamos Y nos vamos Y nos vamos Riga, riga, jic, jic Y nos vamos Hola, hola, hola Subimos al tren Y lo hicimos sonar Lo hicimos sonar Lo hicimos sonar Subimos al tren Y lo hicimos sonar Hola, hola, hola Riga, riga, jic, jic, jic Y nos vamos Y nos vamos Y nos vamos Riga, riga, jic, jic Y nos vamos Hola, hola, hola Canta una canción Espiga, sievo en un papel Veinticuatro mil Los en un pastel Cuando lo cortaron Se echaron a volar Es un plato delicioso Que el rey va a tomar ¡Oh, qué adorable! El rey está en su habitación Contando su fortuna La reina está en el salón Mientras desayuna La sirvienta en el jardín Ya la ropa tendió Entonces vino un ruiseñor Y su nariz picó ¡Ay! Canta una canción Espigas llevo en un papel Veinticuatro mil Los en un pastel Cuando lo cortaron Se echaron a volar Es un plato delicioso Que el rey va a tomar Todos tú van al bus Las ruedas del bus Rodando van Rodando van Rodando van Las ruedas del bus Rodando van Por toda la ciudad Los limpiadores del bus Los limpiadores del bus Hacen swish, swish, swish Swish, 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 swish Los limpiadores del bus Hacen swish, swish, swish Por toda la ciudad La gente en el bus va bla 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 La gente en el bus va bla 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 Por toda la ciudad La corneta del bus suena pipi pipi La corneta del bus suena pipi pipi Por toda la ciudad La corneta del bus suena pipi 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 pip Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van por toda la ciudad Oh, mi pobre muñeca está enferma No te preocupes, déjame examinarla La muñeca de Rebeca estaba muy enferma Y llamó al doctor para que viniera a verla Con sombrero y maletín llegó el doctor Y tocó la puerta, toc, toc, toc Vine a ver a la muñeca, la voy a examinar Y le dijo a Rebeca, tiene que descansar Escribió la receta para una pastilla Volveré en la mañana, le dijo a la niña Oh, mi pobre muñeca está enferma No te preocupes, estará perfectamente bien La muñeca de Rebeca estaba muy enferma Y llamó al doctor para que viniera a verla Con sombrero y maletín llegó el doctor Y tocó la puerta, toc, toc, toc Vine a ver a la muñeca, la voy a examinar Y le dijo a Rebeca, tiene que descansar Escribió la receta para una pastilla Volveré en la mañana, le dijo a la niña